¡Muárale! Oye, oye mi distinguida Coqueta, bienvenida aquí a Tresgrupero Coqueta, pero más que nada, ¿cómo se escucharía el Tueyayayay con el acordeonista? No sé, fíjate mi querido Zahid Calderón. Dile, dile, dile mi distinguida. Ah, saludos a Zahid Calderón, el primo. Oye, ¿cómo se escucharía el Tueyayay con usted? Ah, sí. ¿Y con la boca? Ah, ya sabe, yo no sé. Dile cómo, mija. Tiene que saber mover aquí bien la quejada. A ver, échale, una, dos, tres, inténtalo. Le falta velocidad, ¿cómo la eliminaría, mija, para que le agarra la velocidad? Como que le agarro acá a la espalda. A ver, mira, el vocalista que está más acá, acorde con la boca. Él sí tiene cara, como que le va a hacer bien. A ver, esto por acá, échale, échale. No, 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 yo se lo dejo a usted mejor. Échale poquito nomás, no le hace tres. Inténtelo, inténtelo. ¿Con tres está bien o no? Sí, sí, juegue. Sí, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ya ves. ¡Bárale! ¿Qué? Ay, ay, me ando cayendo, espérate. ¿A quién? Por acá, por acá. A ver, por este lado. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, ¿no? Acá por este lado. Oye. Sí, se fue. Yo me acuerdo cuando él estaba chiquito. Ahora ya está más grande. Eso es como cuando, después de las doce de la noche, cuando uno agarra la... ¡Ándale! Estos son los ayayay de la mula bronca con el grupo Complot. Y las contrataciones son en el 6862. 7, 4, 27, 96. 7, 4, 27, 96. ¿Te lo aprendiste? Claro que sí, 2, 7, 4, 27, 96. 2, 7, 4, 27, 96. Ah, ya ves. ¿Y las redes sociales cómo nos encuentran? Grupo Complot con K. Así nos pueden encontrar por ahí. Ok, perfecto. Ya lo sabe la gente. Para contrataciones también están en el Facebook. No, y si quieren contratar un pitcher, díganle a este muchacho. También. Así es, ahí andamos también, en béisbol. No, RT, bueno, ¿con cuál lanzas mejor? Soy izquierdo. ¿Eres zurdo? Híjole, que te lance con la zurda. Ajá. Aguas con los zurdos, ¿eh? Aguas con los zurdos. ¿Los zurdos son buenos? Somos contados, pero aguas, ¿eh? Ajá, como tú. Si este muchacho te tuviera que lanzar a ti, mi mulita, ¿de dónde quisieras que te lanzara? Más bien a ver cómo me va a agarrar él con la zurda. A ver. No se pierda el siguiente segmento aquí en Tres Gruperos con la Mula Bronca. ¡Tres Gruperos! ¡Súbale!